Música Buenos días, nosotros somos Caterina Evarenti y Andrea González de clase 11C y les vamos a hablar sobre la aplicación Duolingo con la cual podemos aprender diferentes idiomas de una forma muy didáctica, divertida y es gratis Vamos a comenzar Principalmente te preguntan qué idiomas quieres aprender, por ejemplo, inglés, francés, portugués y muchos otros En este caso vamos a empezar con alemán Aquí te preguntan cuánto tiempo le quieres dedicar a tus lesiones Por ejemplo, si estás 5 minutos, que es el mínimo, o 20 minutos y tienes una pausa muy larga Nosotros comenzaremos con el relajado Si no sabes nada sobre el idioma, comienza con lo esencial, acá Pero si ya tienes algunas bases, puedes tomar el examen de nivel En este caso empezaremos desde cero El nivel básico, como lo vemos acá, tiene 5 lesiones Y en cada lesión te aparecen las palabras que vas a aprender en esa lesión Por ejemplo, man, frau, ich bin ein, ein Junge Con Duolingo puedes aprender a leer, escribir, escuchar y hablar Por eso, en cada pregunta, cuando eliges la respuesta, te muestra cómo se dice Los dibujos también te ayudan a saber cuál es la respuesta Acá podemos ver el progreso que llevamos en esta lesión Por ejemplo, acá nos aparece la frase La podemos escuchar Y en amarillo podemos ver la palabra que de pronto nosotros no sabemos Entonces nos dan el resultado Pero nosotros debemos ahora escribirlo Acá por ejemplo, nos piden que toquemos los pares En español y en alemán Listo, acá podemos Como nos dicen, llevamos la racha de un día O sea que hoy llevamos practicando un día Por ejemplo, hoy sábado Si practicamos toda la semana Nos van a aparecer entonces todos los días como el sábado Cuando uno practica un idioma tiene que ser constante Por esto, si dejas de practicar por mucho tiempo Digamos 10 días Duolingo te baja de nivel Y tienes que volver a hacer algunas lecciones Por ejemplo, acá ya llevamos la primera lección hecha También hay un botón de exonerarse Este botón nos sirve por si uno cree saber ya todas las lecciones Y como que hace un resumen de todas estas Para adelantarlas y no tenerlas que hacer Ahora vamos a entrar a una sesión para explicarlas todos mejor Pones tu usuario o correo Y después la contraseña Una vez adentro podemos ver que están en color dorado Todas las lecciones ya realizadas Y en diferentes colores las que faltan por desarrollar En la parte de acá como podemos ver En diferentes Cada una llevan un nivel diferente Eso significa que faltan algunas por desarrollar Y las que tienen el número es que faltan esas lesiones por realizar Arriba a la izquierda Podemos ver Cuántos idiomas estamos practicando a la vez Digamos francés, inglés o alemán También nos dice la fluidez Digamos acá con francés es 23% Y también puedes agregar más cursos Eso quiere decir que puedes poner más idiomas También podemos tener amigos Los podemos elegir para ver cuánto llevan Digamos la racha que llevan de días O los niveles que tienen Por ejemplo aquí Leonardo Está estudiando inglés y alemán Y tiene el nivel de cada uno es de 15 También tenemos una tienda La cual funciona con Lingots que son como la plata de esta aplicación Con la cual podemos comprar diferentes cosas Ya que Duolingo es como un juego En la pesita podemos ver Podemos hacer un examen Para ver cómo está nuestro nivel de edad O sea que también estamos en el idioma Para finalizar En este botón podemos ver las configuraciones Y también tu perfil Acá podemos ver Lo que ven nuestros seguidores El nivel que se tiene O sea que esta persona tiene Y los seguidores Y los seguidores que Pues a las personas a las que sigue Tampoco de 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 T